Cuando ves y despegarás Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siempre la paz brinda amor Y el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras un lugar Para la libertad Hay una sonrisa Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa Hay una sonrisa más Por un ideal Navidad Con tus sueños a volar Siempre la paz brinda amor El mundo entero pide más Con tus sueños a volar 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 Siempre la paz brinda más Con tus sueños a volar